Yo tenía un primo en esta fe que se tuvo que marchar Se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar De vez en cuando nos llamaban con el ojo todo torcido Con una pena en el alma de Alicante en Sabia y yo Lágrimas y lágrimas lloró Porque allí dejó su corazón Oye, pero lágrimas y lágrimas lloró Porque allí en Madrid da lo mejor